Para todos los llorones y lloronas del mundo Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta este día no comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Recompensa ha sido tu desengaño Con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y sacrificio Te vayas sin decirme una palabra Me llegué solo a sufrir un llanto Después de tanto amor Me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no lo puedes comprar Después de tanto amor Me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra A otra Que no te dijes de parece liger ¿Qué va a ser que después de tanto amor? Tu no puedes har Tú me rebattas Y tú te ríes Que no te械 Que tú te fuiste corriendo Amoría Día la buena Después de tanto amor, te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra El teleponito era sola, la palabra de la verdad no va a responder Maraca la luz, me dijo Robert, huyere, huyere Después de tanto amor, te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta tú lo mataste Siento dolor, siento traición, porque tú, tú me engañaste Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Desde que te encuentras toda esa alegría Y que mira, mira lo rico, lo solo quiero Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Dicen, 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 dicen que después de la tormenta sale el sol Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Mira, mira, quererte mujer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Después de tanto amor, te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra El tiempo para olvidar, aquella de salmilla Otra mujer vendrá y curará, aquellas heridas Después de tanto amor, te vas y me abandonas Nunca no puedo seguir así, buscaré a otra ¿Qué le encontré? 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 Gracias.